Durante la semana anterior se realizó la octava versión del Foro Municipal de Turismo. Este se realizó tanto en los corregimientos del Magdalena Medio como en la Cabecera Municipal. El foro de este año estuvo bajo la premisa de retos y oportunidades del sector turístico, donde se mostraron las ventajas que tiene el municipio para el sector en sus diferentes regiones. Digamos que tenemos varios retos, entre ellos el fortalecimiento de los emprendimientos locales, pero también la unión entre ellos. Digamos que como instituciones tratamos también de apoyarlos, pero necesitamos más unión y también apoyo por parte de cada uno de los emprendimientos locales y empresarios para que Sonzón sea más reconocido como un destino turístico, de cultura y de naturaleza. Dentro de los ponentes que hicieron parte del foro estuvo Sonia Betancur, quien expuso su empresa de turismo en el Quindío, sus éxitos y desaciertos para que Sonzón fueran tomados como precedentes. La empresa mía lleva más de 25 años, hay que aprender con la filosofía del aprender haciendo, no cometer de pronto los errores que nosotros pudimos haber cometido en el crecimiento del turismo, unas cosas funcionan, otras no, y lo importante es la alianza, la asociatividad. Yo no me puedo vender sola como el carril agroturismo, sino hablo antes de Quindío. El Quindío es un destino, como lo es Colombia, yo me voy para Europa y digo Quimbaya o Armenia, ¿eso dónde queda? ¿Cómo se come? No. Tiene que ser el destino Colombia, Colombia Quindío, igual con ustedes. Colombia, Colombia Antioquia, Antioquia Sonzón. Créanme que es mágico y encantador el paisaje que ustedes tienen. Los productos, llevo dos días acá, la entrada acá, el conductor que me trajo espectacular, aquí empieza Sonzón, vea estas montañas, vea este cultivo de aguacate, vea este cultivo de fresa, vea esta casa. Tienen un buen inventario de alojamientos, tienen una arquitectura, mucha tela para cortar hacer eso, y lo importante es agremiarse, asociarse, buscar apoyos gubernamentales. A nuestros electores los cambian cada cuatro años, gobernadores, alcaldes, pero seguir una empresa privada, ser legales, ser formales, no es caro, no es costoso, pero se puede hacer. Por su parte, desde la Oficina Local de Turismo, se tienen varios proyectos para fortalecer a corto y largo plazo el sector en el municipio. Se pretende, digamos, como potencializar mucho más el municipio de Sonzón, sobre todo ya en el tema de promoción turística y marketing digital, pues digamos que ya los grandes retos es acercarnos más a la web y a lo que están viendo los turistas como tal, que es un contenido digital, un turismo cultural, enfocado a la red de museos de Sonzón, y también toda la oferta, digamos, patrimonial y de arte, y ya en la zona del Magdalena Medio enfocado al turismo de naturaleza, entonces es como llegar a esos diferentes públicos especializados también. Además, desde la provincia de La Paz se hace el llamado a la asociatividad de los municipios de la zona páramo e impulsar el turismo regional. Hoy podemos decir que desde el diagnóstico del momento actual para el 2022, toda la zona de la provincia de La Paz tiene un gran motivacional para el turista, que es sus recursos naturales y culturales, el valor social que le damos al paisaje, esa es la razón que tienen los turistas para visitar nuestra zona. Es un gran reto hoy para nuestras comunidades que se apropien, que reconozcan estas potencialidades naturales y culturales, que reconozcan el valor del turismo y todo lo que puede ser este turismo como un dinamizador de la economía para nuestras zonas. Gracias.